Mañana y esta madrugada una furgoneta ardió en llamas debido a un cortocircuito. Los vecinos de San Martín de Porres pues ayudaron a controlar el fuego con baldes, incluso llevando agua por sus propios medios. El fuego alertó a los vecinos del Girón-Riobamba en San Martín de Porres. Se trataba de una furgoneta que ardía en llamas. ¿Qué ha pasado usted mismo, Pablo? Sí, lo hemos pasado a todos los vecinos. Me han ayudado. ¿Qué es lo que habría pasado? Cortocircuito, creo, señorita. Sino que el carro estaba allá y le hemos bajado para que no se hicieran los demás carros. El dueño de la unidad, Manuel José Díaz, no se explica por qué se produjo tal cortocircuito. ¿Una gran pérdida su vehículo? ¿Ustedes lo utilizaban para...? Trabajar, señorita. Lo más importante es que no hay pierda de su mano, eso es lo más importante. Y no ha pecado menos mal a los vecinos. Pues hemos empujado todo. Fueron los propios vecinos que con baldes y tinas en mano ayudaron a controlar el fuego. ¿Con los baldes? Sí, todos, todos, todos. No sé yo, todas las personas que están acá. Sobre todo la vecindad que con el cuidado de que explote, porque supongo que pudo haber tenido unas consecuencias mayores, pero al menos se hizo lo que se pudo. Al lugar llegaron los bomberos para retirar la unidad.